El gobierno anuncia un nuevo impuesto para las grandes fortunas. Será temporal para aquellas rentas superiores a los 3 millones de euros. Forma parte de un paquete fiscal pactado por los dos socios que forman el Ejecutivo, que incluye además una reducción del IRPF a los que cobren entre 18.000 y 21.000 euros y que, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afectará al 50% de los trabajadores del país. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el nuevo impuesto a las grandes fortunas grabará la riqueza neta superior a los 3 millones de euros, mientras que las rentas del capital tributarán más en el IRPF a partir de 200.000 euros. Este nuevo impuesto establece tres tramos, de forma que entre 3 y 5 millones se pagará un 1,7%, entre 5 y 10 millones se aplicará un gravamen del 2,1% y por encima de los 10 millones se tributará al 3,5%. Con este nuevo impuesto, el gobierno espera recaudar 1.500 millones de euros. Al mismo tiempo, el gobierno elevará hasta el 27% la tributación de las rentas del capital en el IRPF superiores a 200.000 euros y para las plusvalías superiores a 300.000 euros se elevará hasta el 28%. Además, el gobierno también aprobará medidas en el IRPF para favorecer a las rentas medias y bajas, elevando hasta 20.000 euros el beneficio fiscal, así como las rentas de trabajo a partir de 15.000 euros estarán exentas del pago del IRPF. Por su parte, desde la vicepresidencia del gobierno celebran este acuerdo. Uno de los mayores paquetes presupuestarios de carácter progresista de los últimos tiempos. Permite dar pasos adelante en la dirección de facilitar una fiscalidad más progresiva que le pida más a quien en este momento puede aportar más a la recaudación de la hacienda pública, desahogando al mismo tiempo a las rentas con menores ingresos. Y es que confían en que el nuevo paquete fiscal sirva para hacer un país más justo y solidario.